Ideas al aire, creatividad en acción. Bueno, de mi trabajo actual me gusta todo. De hecho, siento que de todos mis trabajos me han aportado un poco, a veces mucho, de lo que termino siendo hoy, en todo sentido. Y todo tipo de trabajos. Nunca he denostado ni he negado que en algún momento me dediqué a la limpieza, en algún otro momento me dediqué a la albañilería, jardinería, etcétera. Trabajo desde que tengo uso de razón. Por eso pude pasearme por un sinnúmero de oficios de los que he aprendido y que incluso me han servido como parte de mi actividad actual. De todo se tiene que aprender. Entonces, básicamente lo que yo tenía en el imaginario era, pues podríamos pensar en muchas cosas menos en dedicarme a lo que me dedico ahora. Que es la docencia e investigación. Digamos que si hubo alguna faceta que yo proyectara hacia el futuro en términos de mi vida profesional, jamás estaba presente la posibilidad de la actividad académica. Aquí y ahora no la cambiaría por nada porque son varias las razones las que me tienen aquí. Pero bueno, fue algo de cosa fortuita el hecho de que yo viniera a dar aquí y que ya no es fortuito que yo siga aquí porque me encanta. Y bueno, hasta donde sea posible, yo pienso estar trabajando aquí porque es una cuestión que me gusta sobremanera. Lo que yo pensaba, antes incluso de entrar a la universidad, antes de pensar como adulto, a mí siempre me gustó la radio y siempre pensaba dedicarme a hacer radio. Terminé por hacerlo, incluso antes de entrar a la universidad. Tú estuviste en el Imer, ¿no? Yo estuve trabajando algún tiempo, 19 años y fracción, estuve trabajando algún tiempo allí. De hecho, yo me salí de allí y dejé prácticamente, bueno no toda la actividad de producción porque por fortuna, para aquí, para la universidad, hago producción, no en la misma medida ni en la misma dimensión, pero es bueno seguir haciendo cosas. Entonces, estuve un rato, como decíamos, haciendo radio y tuve la fortuna de que estuve en los dos universos que conforman la producción radiofónica. La parte técnica, tecnológica, porque yo comencé siendo operador, operador de los de antes, de los del siglo XX. De los buenos, de los de adeveras. De los del siglo XX, los que eran capaces de manejar seis canales de audio desde tres reproductoras de carrete abierto, por ejemplo. O cuatro canales de música, dos estéreo al final, desde un par de tornamesas. A mí todavía me tocó. Es más, yo fui muy bueno para hacer cartuchos de los que nosotros, como usuarios domésticos, conocimos como ocho tracks. Pero, esos cartuchos, con el artilugio adecuado, servían para poner la comercialización en las estaciones de radio. De los cincuenta, más o menos, hacia el fin del siglo XX, porque eran sin fin. Y entonces, pero, parte de la demanda de estos cartuchos es que tenían que armarse a mano, con cinta, y tenían que tener la duración exacta del promocional o del contenido que fuesen a tener, porque se lupeaban. Como eran sin fin, una marca en la cinta, y la lectura por parte de una cabeza específica de la reproductora, hacía que se detuviera y estuviera listo justo para lanzarse de nuevo. Bueno, entre otras cosas, yo también armaba muchos de esos cartuchos, porque el IMER de aquel entonces tenía en todas sus estaciones. Y recuerdo que más o menos cada año llegaba la, digamos que la solicitud por parte de las emisoras en provincia y en el Distrito Federal, de determinada cantidad de cartuchos de tres minutos, de un minuto, de treinta segundos, etcétera, etcétera. Para quien, para quien esté familiarizado con esto, va a decir de que me está hablando. Pero bueno, eran, digamos que la carcasa era exactamente igual de los cartuchos de ocho tracks que conocimos por ahí de los ochenta, yo creo, del siglo pasado. Sí, pero se vale hablar de nostalgia, ¿no? Sí, sí, la fortuna es que aquí ya ahora estoy viviendo, bueno, ya me tocó vivir la producción analógica, ya me tocó vivir también la producción en digital, y es tener un enfoque completamente distinto a haber vivido solo en una de ambas partes, porque de hecho, contemporáneos míos, se tuvieron que quedar, no sé si por gusto, por nostalgia o por incompetencia, tengo que decirlo, o por miedo, perdón, a enfrentarse a las estaciones de trabajo digital, y se quedaron allá. No son capaces de producir, si no es en el estudio de antes, con el hardware, o tener a alguien que esté mediando la tecnología. Es una dimensión muy distinta, para los que sepan un poco de producción, el productor únicamente ordenaba en el estudio, entra música, sale música, etcétera, si era en directo, si era grabación, si hacía postproducción, pero también cortando y pegando cinta, y demás. Y aquí ya, y ahora, no tiene por qué mediar nadie, entre, nadie, sí, perdón, entre el productor y el teclado de la estación de trabajo digital. No se puede traducir de una manera efectiva la creatividad desde la producción, porque, al final de cuentas, el operario, sin denostarlo, va a entender una u otra cosa. Entonces, es fascinante haber vivido esas dos partes, porque puedo entender ambas posibilidades, e incluso juntar lo mejor de cada una, para, dentro de mi labor en la academia, generar nuevos procesos, o hacer entender el origen, para que podamos, para que no sobreexplotemos la mediación tecnológica, que es algo a lo que se tiende, y que, desgraciadamente, podemos escuchar, incluso en medios de comunicación. Se sobreexplota la tecnología, se agregan los añadidos de software, los plugins, se sobreexplotan, y pareciera que se usan solo porque están allí. Sí, o sea, se usan por vista, y no por oído, y muchas otras cosas. Exactamente, exactamente, es usar por usar, y eso, desde aquí, tenemos que entenderlo muy bien, para que, quienes tenemos la responsabilidad de guiar, de alguna manera, los nuevos procesos de producción, audiovisual, sonora, de la que sea, lo hagamos con base en el entendimiento de las condiciones de cada uno de los dos universos, y la demanda que tiene aquí y ahora, los medios que incluso todavía no conocemos, pero que son inminentes. Todos los días estamos enfrentándonos a una nueva dimensión, que a veces puede dar pasos muy pequeñitos, pero a veces puede dar pasos muy grandes, dependiendo de qué nuevo artilugio vamos a tener mañana, o qué nueva manera de telepresencia, o qué nueva manera de virtualidad vamos a tener, en fin. Es una dimensión muy, que para mí se antoja bastante expectante, respecto de la labor de la comunicación. ¿Y cómo integras esto, por ejemplo, en tus clases? Yo sé que de repente, te gusta trabajar con alumnos, también eres a veces, como yo, que nos desesperamos con los alumnos que no aprenden al ritmo que quisiéramos, porque tú y yo tenemos la ventaja que vivimos esta forma, forma tal vez, de hacer las cosas a la antigüita, aprendimos bien a hacer esas cosas a la antigüita, y a veces no entendemos cómo los alumnos quieren resolver todo con medios digitales. ¿Cuál es tu reto más grande en ese sentido de academia, como educador? En ese sentido, creo que la parte más, con la que estoy más complacido es con el diseño de herramientas, de ejercicios pensados en la actualidad, es decir, pensados en qué está observando el estudiante, qué expectativas tiene, de qué manera se le puede asombrar versus de los resultados que él obtenga con el aprendizaje. Mientras uno consiga asombrarlo en ese sentido, mientras consiga que centre su atención, y escuchamos lo que voy a decir, que centre su atención, por ejemplo, con un ejercicio que estamos haciendo ahora, en la escucha de paisajes sonoros de cuyos orígenes desconoce, y en tratar de resolver un rompecabezas armado con n cantidad de archivos de sonido, para que él decida cuántos paisajes se está escuchando y cuál es el orden de la sucesión. Al darse cuenta que tiene una historia de escucha, y que es capaz de reconocer los sonidos de un mercado, aunque jamás se haya fijado en ellos, porque no tenemos esta cultura de lo sonoro, por lo menos no la tenemos tan desarrollada como en otros países del mundo, pero que él descubra que tiene esa información allí dentro, que la puede reconocer, y después, en una siguiente etapa del ejercicio, que pueda trabajar con ella en términos expresivos, o en términos artísticos. Si, durante todo el proceso del ejercicio, que tiene varias etapas, conseguimos que el chico, primero se asombre al reconocerse, al reconocer una parte de él que no tenía presente de manera consciente, después, a ver que puede trabajar con ella, y que puede resolver problemas que jamás pensó que existieran siquiera, y después, utilizar este recorrido en términos expresivos, o incluso en términos artísticos, para proponer nuevas cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Los chicos con los que estamos trabajando aquí y ahora, en la universidad, se van a enfrentar a cubrir estas necesidades de los medios que todavía no conocemos, pero que pueden comenzar, no, de hecho han comenzado, pero que pueden multiplicarse por N cantidad de canales mañana mismo, y él tendrá que crear, en términos de ejecución, pero también en términos de pensamiento, y en términos de asombrar al otro. Si no consigo llamar la atención de mi público meta, difícilmente voy a tener un buen resultado, más bien sería imposible que pudiera tener un buen resultado. Otra cosa que te quería preguntar, sé que eres uno de los maestros más respetados en el Colegio de Comunicación, has tenido reconocimientos como maestro mejor evaluado, y a la vez eres muy exigente con los alumnos. ¿Qué, digamos, qué base de equilibrio entre estos dos extremos de exigencia, tal vez técnica, con la parte de también dominio técnico, en qué lugar de esa balanza pondrías tú un equilibrio, como para que el alumno pueda descubrir y pueda aprender, y pueda ser partícipe de todo este proceso? De hecho, mi tendencia siempre ha sido al desequilibrio. Es decir, yo no puedo dejar que, al menos para el diseño de mis clases, yo jamás permito que el alumno pueda tener un equilibrio, o que sienta que puede tener todo controlado. Algunos de mis ejercicios también son una serie de instrucciones escuetas que el alumno tiene que interpretar y que tiene que ejecutar, y después tendrá que justificarme el por qué tomó esas decisiones. Tendrá que descubrir por su cuenta. Y después hacemos la reflexión acerca de, porque siempre hay una retroalimentación respecto de todo ejercicio, de para qué le sirvió. Y es gratificante observar que los chicos ponen en los comentarios, varios, por ejemplo, que se reconocieron como buenos escuchas, o que pudieron prestar atención a sonidos muy sutiles, o que pudieron elegir una ruta para solucionar un ejercicio con base en experiencias previas. Es decir, es una combinación, sería un poco, lo más cercano sería al tipo de aprendizaje basado en problemas, lo que estoy usando con algunas modificaciones, porque a final de cuentas en la vida profesional sabemos perfectamente que tenemos el bomberazo, pero no tenemos una voz adecuada, o tenemos el bomberazo, pero no tenemos un músico, o tenemos el bomberazo, pero no tenemos el estudio, y necesitamos grabar una orquesta, en fin. Hay que resolver ese problema. Hay que resolver ese problema, y hay que resolverlo de manera creativa y efectiva, porque puedo tener una solución muy creativa, pero si no me va a solucionar de manera efectiva el problema, igual nos quedamos a medias. Exacto. Es que es muy interesante, no todos los maestros, hoy en día está cambiando también, pero es sorprendente cuántos maestros a niveles altos de academia en universidades, ni siquiera saben lo que es aprendizaje basado en problemas, no saben cómo es esta dinámica de involucrar a los alumnos, que se vuelvan copartícipes del descubrimiento. De hecho, tampoco saben que están trabajando con chicos que nacieron a finales del siglo XX, y que tienen otra dimensión, otro universo en el que han crecido. A mí me asombra también el hecho de que haya gente capaz de trabajar, por ejemplo, los mismos ejercicios año con año. Andas de la misma clase 40 años. Sí, a mí me parece atroz y aburridísimo, porque parte de lo que le vamos a demandar a esos chicos es que, con base en la creatividad, resuelvan problemas. Entonces, no puedo tener el mismo problema, ni siquiera de un ciclo al siguiente. Hay que estar pensando en qué dinámicas se están generando aquí y ahora, hasta marzo de 2016, para ver cómo puedo diseñar ejercicios dentro de un contexto de aprendizaje actual. Yo creo que por eso me funcionan las clases. A manera de broma, los chicos dicen que, ¿cuándo vamos a tener una clase normal? Porque siempre, no, es que efectivamente no hay tal cosa. Yo puedo llegar, no decir una palabra y comenzar a anotar en el pizarrón, y después trabajar con el texto, o hacer otras dinámicas lejos del control de lectura, para saber si efectivamente el conocimiento está siendo adquirido de manera adecuada, y demás. En fin, son estrategias que tomo como parte de otras experiencias también, porque, como has dicho, estamos aquí en un contexto en el que sabemos, aunque sea de manera tangencial, qué están haciendo con otros profesores y demás. Claro que sí. Y eventualmente, cuando encuentro algo interesante, busco al profesor y platico con él para ver qué opina, o para expresarle mi opinión acerca de lo que me ha parecido el trabajo que está realizando. A final de cuentas, por eso estamos quizá no en contacto permanente, pero, bueno, por lo menos nos vemos para los compañeros que vienen de fuera y que tienen un sinnúmero de actividades a más de dar clases, y que obviamente no pueden estar un tiempo un poco más extenso que el de sus horarios de clase dentro de la universidad. Pero, vamos, es como dije al principio, jamás habría pensado que me iba a dedicar a esto, y ahora considero que es muy difícil que yo decida en un momento dado dedicarme a otra cosa, al menos por decisión propia. Claro. Platícame alguna experiencia gratificante que te haya sucedido con alguno de los alumnos, o alguna experiencia que a ti te haya llenado como maestro, y que digas, por esto no lo cambio. Hay muchas, hay muchas, desde el de repente leer o enterarme que hay algún exalumno, alguna exalumna trabajando en algún puesto importante, que por fortuna nos sucede bastante seguido, o de repente saber que leer, por ejemplo, reseñas de los diarios o de distinto tipo de publicaciones, tanto físicas como electrónicas, y que tienen que ver con mi trabajo, ya sea con alguno de los proyectos que he desarrollado para aquí, o con alguno de los proyectos para los que colaboramos como colegio, en fin, es muy gratificante eso, o que de repente hay exalumnos que me escriben solicitando que les apoyen, tal o cual duda, o cuestión así, y esto no es de un exalumno que salió el ciclo pasado, hay gente que me ha escrito por dos o tres años después, Entonces, el hecho de saber que reconocen en un momento dado el trabajo, y o, por qué no, cubrir una necesidad, vamos, si se puede, por qué no hacerlo, es bueno, o por ejemplo, el hecho de haber tenido muchos, porque han sido muchos, alumnos trabajando en los distintos proyectos que tenemos aquí, y que terminando clases a las tres de la tarde, estuvimos, por ejemplo, durante un par de meses, cuando trabajamos en el proyecto de la senda de Sor Juana, trabajando aquí después de clases hasta las ocho, nueve de la noche, es gratificante en varias dimensiones, en el compromiso que yo tengo para con mi institución, el compromiso que los alumnos reconocen para la institución, y los proyectos en los que pueden colaborar, y el aprendizaje que nosotros tenemos en todo el trayecto, ¿Qué sucede contigo? A mí me pasa seguido que, digo, casi parece que nosotros nos llevamos más que los alumnos, porque tenemos mucha retroalimentación por parte de ellos, yo aprendo mucho de mis alumnos, seguramente a ti te pasa algo similar, vaya, ¿qué has aprendido tú tal vez de algunos alumnos que no te hubieras esperado si no fueran un contexto de clases? O de esos casos que tal vez el alumno supera al maestro, y que se siente padrísimo ver cuando sucede eso, pero que en un contexto de clases tú veas que, o sea, si no hubiera estado ahí en esa clase, o con esos alumnos tú no hubieras aprendido algo, si no hubiera sido por ellos. Yo creo que sucede de manera cotidiana, no tengo algo en foco, pero claro que sí me ha pasado sin número de ocasiones, en que le he demostrado al chico que él puede tener una mejor idea que yo, y efectivamente es perfectamente válido, y aparte es gratificante, o que puede tener una solución mejor que las tres que yo pensé para el ejercicio, y me sale con una solución que es abrumadoramente mejor, y claro que sí, de hecho sirve mucho en términos de la clase, porque entonces les planteo, a ver, yo pensé en tres posibles soluciones para este problema, pero este equipo nos ha justificado esta, y tal y tal, y todos nos quedamos con el gusto de haber reconocido el trabajo, la creatividad, la solución de un tercero, de eso se trata, quien piense que todavía está ubicado en 1940, donde el aprendizaje era unidireccional casi hipodérmico, definitivamente no tendría que estar haciendo nada, en ningún tipo de escuela, es más bien hacer reconocer las capacidades del chico, que las identifique, él las tiene, solo que las identifique, que las ubique bien, y que trabaje con ellas. Exacto, y de todas estas nuevas tendencias que hay a nivel de tecnología, las MOOCs, las clases online masivas, plataformas virtuales, educación personalizada, ¿cuál es tu postura hacia todas estas nuevas formas de ver la educación? Que la dimensión está creciendo demasiado, y que vamos, debemos aprovechar cada uno de los canales en los que podamos hacer algo por el otro, en términos de, por ejemplo, los MOOCs, ¿no? Cuya filosofía en principio, digo en principio porque hay tendencias al perfilarse de un lado u otro. Es como masificar e individualizar al mismo tiempo. Exactamente, pero, ¿por qué no? De hecho, este, debemos aprovechar todas las posibilidades, debemos aprovechar todos los canales que puedan llegar a ser adecuados, para realizar nuestro trabajo, no tenemos por qué, no tenemos por qué llenarlos todos, sino más bien, claro, tenemos que estar muy bien informados de cómo trabajan cada uno de ellos, para poder implementarlos en la medida de lo posible, si no lo entendemos nosotros, no nos va a funcionar, y ello nos demanda también, y esto también es muy, muy padre, tengo que decirlo, el estar actualizados en términos de información, pero también de uso de distintas plataformas, etcétera, en términos de tecnología, y en términos de tendencias de pensamiento, claro que sí, también, esa es la demanda, pero es algo sumamente enriquecedor, no lo cambiaría, como dije hace rato, y no sé cuántas veces vaya, más vaya a repetir, por alguna otra cosa, al menos desde mi propia decisión. Yo me acordé hace rato de Albert Einstein, no sé si sea cierto, pero hay una anécdota, una leyenda por ahí, que dice que él siempre aplicaba el mismo examen, y sus alumnos se quejaban de que uno, maestro Einstein, porque siempre hace las mismas preguntas, y él contestaba que las respuestas cambian, el contexto cambia, no sé, tú en ese sentido, crees que hay ciertas preguntas que se pueden aplicar una y otra vez, y conforme va avanzando el tiempo, las respuestas cambian, o prefieres tú cambiar, tal vez el contexto de las preguntas que se les hace a los alumnos. No, más bien sería pensar desde qué disciplina estamos viendo, digo, si tuviéramos una clase de historia, los eventos, las corrientes, etcétera, cambian constantemente. los personajes que ya quedaron dentro de la historia, no se van a mover, o sea, Pablo Picasso fue un pintor dentro de su contexto, y nació en tal año, y murió en tal año, aunque quizá no sea tan importante, cómo ubicarlo dentro de una corriente artística, y eso no va a cambiar. Claro. Pero si hablamos de otro tipo de cuestiones, definitivamente tenemos que ubicar, o no, si estamos hablando de música contemporánea, pues sí, tenemos que tener un conocimiento de que existen estos géneros, se trabajan desde estas perspectivas, personajes emblemáticos, y demás. Digamos que pudiera, o no, viajar en el tiempo la misma pregunta, de acuerdo al enfoque con el que se le esté observando. Exacto. Pues bueno, ya no te quiero quitar mucho más tiempo, pero no sé, algo más que quieras agregar en cuestión de tecnología, trayectoria, creatividad, algún consejo que le quieras dar a la audiencia. Pues básicamente que aprovechemos el altísimo potencial, que nos está permitiendo ahora mismo la tecnología, no es un todo la tecnología, definitivamente. Ni resuelve todos los problemas. Ni nos va, es más, a algunas personas les genera muchísimos problemas, por ejemplo, el hecho de tratar de enfrentarse a algo que desconoce, pero puede ser muy gratificante, yo lo considero así, el poder aprender un poco más gracias a la misma, podemos tener información de todo tipo en un teléfono inteligente, o podemos tener acceso a museos, o distinto tipo de contenidos culturales, etcétera, a través de internet, entonces, más bien aprovechar esa dimensión, obviamente, todos tendremos un tipo de actividades, un tipo de hardware específico, de acuerdo a lo que nos dediquemos, pero definitivamente sí puede utilizarse la tecnología y las innovaciones, dentro de prácticamente todos los contextos, hay desarrollos para prácticamente todas las disciplinas, entonces, pues básicamente eso, que lo aprovechemos, en la dimensión en que nosotros querramos, no estamos completamente obligados, pero yo creo que sí es lo deseable, y pudiéramos entender también, porque los usos también, que la gente hace, bueno, por ejemplo nosotros, de la tecnología, o del hardware, o del software, etcétera. Ok, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo Santiago, y que padre que puedas participar aquí en el podcast, seguimos en contacto. Muy bien, por nada, gracias. Listo Tomás. Gracias. Recuerda que en las notas del podcast, tenemos más información, y enlaces relacionados, con los temas que platicamos en este episodio. Gracias por tu atención, para ideas, comentarios, o sugerencias, puedes escribir a hola, arroba tomaslash.com Hasta pronto.